¿Y sabían ustedes que en los últimos años aumentó prácticamente 10 veces el consumo de cerezas en México? Pero hay datos muy interesantes sobre los beneficios, digamos, físicos o médicos de comer cerezas. Potasio, melatonina, un potente antiinflamatorio, y agradezco mucho que venga desde donde viene, porque las cerezas se cultivan fuera de aquí. Juan Carlos Moreira, que representa a agricultores, cultivadores de cereza en el noreste de Estados Unidos. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Bien, Carla, gracias por invitarme el día de hoy. Muchas gracias. Finalmente, nosotros siempre lo hemos visto como algo muy delicado y como un alimento de lujo, pero ahora que se exporta mucha más cereza a México, es importante saber sus beneficios médicos. Sí, fíjate que las cerezas son la joya de las frutas. Es una fruta pequeña que está llena de potasio, de antioxidantes, de fitonutrientes, y de pigmentos naturales. Estos pigmentos naturales actúan como antioxidantes. También tienen otros fitonutrientes que actúan como antiinflamatorios. Y esto tiene una cobertura de paraguas para muchos procesos metabólicos que nos ayudan a prevenir muchas enfermedades. Ya hay mucha investigación de esto. Se han hecho en universidades, en diferentes universidades, por las diferentes asociaciones de productores de cerezas. Y verdaderamente vemos que es un regalo maravilloso que está presente para nosotros en México durante el verano. Porque las cerezas únicamente las podemos tener durante el verano en nuestro país. Por ejemplo, cuando tenemos el privilegio de visitar países de Europa, sobre todo del norte de Europa, o Rusia, o Canadá, o Estados Unidos, hay mucha más oferta de cerezas. Incluso se vende en la calle, en el metro. Platícame por qué es tan delicado cultivarla. ¿Y cómo fue que en el mundo se considera la joya de las frutas? Sí, mira, las cerezas se producen en latitudes muy altas, ya en el norte de Estados Unidos, donde el invierno es muy crudo, y estas plantas, que son árboles de la familia de las rosáceas, necesitan este invierno para poder florear en la primavera. Entonces, en estos países nórdicos, es un árbol que se da con mucha facilidad, en contraste con México. Entonces, ya hay una cultura, y la gente las consume de manera cotidiana. ¿Y las espera? Nuestra principal barrera que hemos encontrado en México es que la gente no las conocía. Nos llevaba, decíamos, esta es una cereza fresca, y no la habían probado. Entonces, a lo largo de los años hemos hecho promoción para que la gente pruebe la fruta fresca, la cual es una explosión de sabor maravillosa, y a la cual casi a todo el mundo le gusta la cereza fresca. Oiga, a mí me da mucho gusto que usted me diga que llega al mercado mexicano un volumen de 230 mil cajas de cereza al año, y también me da gusto que sea un mexicano el que representa a los agricultores. ¿Qué papel tiene el agricultor mexicano, el productor mexicano, en el mercado de las cerezas en Estados Unidos? ¿Qué tanto se ocupa la mano de obra mexicana? Bueno, sí, por supuesto. En el caso de las frutas en el noroeste de Estados Unidos, toda la fruta se baja de los árboles a mano. Y la gran parte de la mano de obra viene de familias y trabajadores que van al noroeste de Estados Unidos a cosechar la fruta durante el verano. Hay programas de trabajadores que van y vienen, y estas familias, habrá alrededor de 40 mil mexicanos trabajando en esa zona. Nosotros que no somos unos habituales consumidores, pues vemos una cereza y decimos, ah, es una cereza, pero hay un montón de variedades. Sí, normalmente lo que platicamos de variedades de cerezas, las distinguimos en dos grandes grupos. Las cerezas rojas dulces y la variedad Reynier, que es una cereza que es como más de color anaranjado o rosa. La cereza Reynier, aun cuando es amarilla, anaranjado o rosa, es más dulce que las cerezas rojas. Ahora bien, las cerezas rojas tienen mayor contenido de pigmentos naturales y de antioxidantes. Esperaremos que aumente el volumen de exportación a México y hay partes altas de México donde se podría cultivar cerezas. Sí, yo creo que México tiene un gran potencial para las cerezas. A medida que más personas las están conociendo y que los autoservicios en México las están poniendo disponibles en más ciudades, mayor cantidad de mexicanos lo podemos consumir. Yo me acuerdo que mi abuelita me mandaba a comprar capulines. Y llegábamos a la casa y mezclaba capulines con crema y le ponía azúcar. Y los capulines se daban en los caminos de los ranchos. Es una cereza silvestre. Y esa era la forma de consumir estos antioxidantes. Hoy día tenemos cerezas frescas, ya que ya se producen en cantidades mucho más grandes. Y por eso tenemos la maravillosa oportunidad durante el verano, los meses de junio, julio y agosto, de comer cerezas frescas. Sí hay una producción en México pequeña y de agricultores que verdaderamente están apasionados y con un amor tremendo por sus cultivos. Ya salen al mercado mexicano y las podemos ver en la central de abasto de los ciudadanos. Pues lo felicito. Ojalá que lo prueben. Sabemos que aún tiene el precio de su valor como alimento, pero sí es notable y por eso lo invitamos al noticiero. 230 mil cajas se exportan a México cada año. Diez veces más que hace 15 años. Muchas gracias, licenciado Moreira. Gracias. Gracias.